Las autoridades radicaron cargos contra el sospechoso de asesinato en el hospital Ima de Caguas. Pero vamos con Julio Rivera Zaniel, este se encuentra en el cuartel general de la policía de Atorrey y nos dice más. Julio. Así es Pedro, buenas noches. La jueza Geisha Marrero del Tribunal de San Juan ha determinado esta noche causa para arresto contra el hombre identificado como Steven Sánchez, quien ha sido señalado por las autoridades como el presunto responsable del asesinato de un hombre que tuvo lugar el pasado jueves en una sala del hospital Ima de Caguas. Este hombre fue llevado en horas de la noche de hoy al Tribunal de San Juan precisamente para evaluar la posibilidad de la radicación de cargos en su contra. Y esos cargos han sido radicados, se trata de cargos relacionados a los delitos de asesinato en primer grado, uso ilegal de armas de fuego y posesión de marihuana. Como ustedes saben, este hombre ha sido señalado por el asesinato precisamente de Pedro Marrero Díaz, el compañero de una conocida modelo de televisión, Patricia Corcino. Así que esto es el desenlace de toda una larga jornada, un día extenso de espera para conocer cuál iba a ser la radicación de cargos y la teoría de las autoridades.